La Manda Incumplida La Manda Incumplida Llamo a su plebada que se preparara Que se haría un desmadre y que no se agüitaran Que con lo que harían tal vez vencarían Soldados civiles y la policía Soldados civiles y la policía No sé si es pecado pero estoy entrado Tengo que pagarle no puedo olvidarme Que estaba encamado y que fui balaseado Que me hizo el milagro y que ya me ha salvado Que me hizo el milagro y que ya me ha salvado Y acúrdele macizo a la trocona viejo Porque seguimos en la jugada pariente Por las escaleras se emprendió el camino La troca pesada y a marchas forzadas Reventó escalones por los arrampones Y por los escalones las llantas chillaban Y con los escalones las llantas chillaban La gente observaba y nomás murmuraba Que era un hombre malo y que era un descarado No podía hacer eso que faltó al respeto A la virgencita y al templo sagrado A la virgencita y al templo sagrado Llegó hasta la cima abajo de la troca Tomó dos maletas, las dejó en la puerta Se hincó en un momento, rezó un padre nuestro Tres aves marías, le rezó en silencio Tres aves marías, le rezó en silencio Después se trajo la bandona, jaló morritas Y seguimos la borrachera pariente Porque esto nomás pasa en mi lindo Culiacán Sinaloa viejo